La base de la cosmética natural son las plantas, las flores. Una de las más utilizadas y una de mis favoritas, sin ninguna duda, es la caléndula, que es esta que vemos aquí. La podemos encontrar de manera silvestre al borde de los caminos, aunque os recomiendo encarecidamente que la plantéis, sin ninguna duda, en vuestro jardín. Aunque ni siquiera necesita que la plantéis sobre la tierra, si tenéis una bonita maceta también os sirve. La podéis encontrar en cualquier centro de jardinería y así podéis beneficiaros muy fácilmente y de manera muy accesible de todas sus propiedades. Es muy sencillo identificar esta planta. Vemos que tiene un intenso color naranja, sus pétalos son redondos y se agrupan en varios pisos. El botón del centro también es del mismo color, pero atención, no os dejes guiar solamente por esto porque también puede haber caléndula amarilla. Sus hojas también son muy características y nos ayudan a identificarla. Son largas, de un verde intenso y un tanto ásperas. ¿Cuáles son sus propiedades? Es una planta tremendamente antiinflamatoria, regenerante, cicatrizante. Así que si queremos beneficiarnos de todo esto fácilmente en casa, lo que podemos hacer es muy sencillo. Cogemos las flores frescas, las ponemos en un recipiente y las cubrimos con un aceite vegetal cualquiera, pero el aceite de oliva está muy bien. Lo dejamos macerar 40 días. Transcurrido ese tiempo, filtramos ya nuestro aceite casero de caléndula y lo podemos utilizar directamente sobre eczemas, piel irritada, piel sensible o incluso si nos ha picado un mosquito porque tiene unas fabulosas también propiedades antiinflamatorias. Ya veréis que alivio. La caléndula es una planta imprescindible en cosmética natural. La caléndula es una planta imprescindible en cosmética natural.